Aquí se encuentra mi papá aquí en la catedral, aquí en Ciudad Juárez, esta es la catedral de aquí de Ciudad Juárez, aquí estamos con toda la gente conviviendo, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahí está la placita, ahí está toda la gente bien contenta, vénganse acá para México, mejor, aquí sí es vida, y vénganse para acá, acá sí es vida, aquí en México, aquí no hay ninguna presión de nada, aquí nos encontramos en la catedral, aquí en Ciudad Juárez, México.